Entonces fecha octubre 18 del 2012 Bueno, entonces en Sara aquí tenemos depresión Sí Tristezas Sí, también hay tristezas ¿Qué recuerdas que pone triste a Sara? Cuando se fueron mis hermanas, poco ¿Y todavía está en la edad? No, una ya vino Y la mayor se queda ya ¿Tú estabas pequeña? Sí ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Cinco años? No, había como once Once ¿Cuándo mis papás me quedaron? ¿Cuándo mis papás se separaron? También en ese mismo año Pues en ese mismo tiempo Cuando mi papá Cuando me di cuenta que mi papá tenía hijas Aparte del matrimonio ¿Cómo llamas tu papá sin apellido? Jorge ¿Qué más te pone triste? No sé a qué pensar No sé a qué pensar No sé a qué pensar Las apariencias Ni ser físico No acepto mi ser físico ¿Qué no te gusta? Todo No me gusta nada No me gusta nada Ahora la cambiamos por otra La llevo al hueco La entrego como parte de pago Y que me da una nueva ¿Cómo la quiere para yo conseguirla en el hueco? ¿La quiere gordita, bajita, alta? ¿Negra, mona? No No Mi estatura pues Me gusta Me gusta Pues mi color de piel Pero yo quisiera Tener un cuerpo diferente No me gusta mi nariz No me gustan todavía mis dientes Pues desde que he terminado el tratamiento Y que eso se demora Pero a mí todavía no me gustan los dientes Con mis brackets No me gustan, por ejemplo, los senos Ni la narga No me gustan Porque no es grande Si me entiendes Yo quisiera tener los senos operados Ganando operados ¿Y qué nos ganamos con los senos de plástico? Como una muñeca Barbie de plástico La gracia es natural No A mí me gusta ese estilo de belleza Pues es un estilo Me gusta Mis hermanas son operadas ¿Y por qué esas operadas son lo máximo en belleza? Oiga, esta me las tiene que mostrar ¿A ver la foto? No, no son lo máximo en belleza Son peladas inteligentes Son bonitas ¿Y para que me dan plástico para la inteligencia? No, pero son peladas pues Que son muy bonitas físicamente Y yo no me siento así Si, es más La mayoría de mis amigas también son así Y yo Y entonces Yo soy muy envidiosa Ya no todas mis amigas desesperaron Yo no les volví a hablar Si son de plástico No, pero no importa Es lo que yo quería No son naturales Y yo lo hice primero que ellas Y ellas al mismo que tuvieran la plata Se hicieron eso Entonces Yo, o sea Yo fui Lala y te veo Y ellas al mismo Se aprovecharon de eso Y se las hicieron Entonces Yo que No quedé bravas Yo las quiero mucho a todas Pero no les volví a hablar a mí Me alejé No me gusta mi cabello No me gusta mi cabello Porque me hicieron el champú Entonces No me crece tanto No me gusta pelear con mi novio No te gusta pelear con tu novio No pelee Es que Me da rabia con él Por cualquier cosa No me gusta que él esté en la cárcel ¿En la calle? En la cárcel ¿Y cuánto lleva ya? Cinco meses ¿Cuánto le falta? Ocho años y cuatro meses ¿Más tristezas? ¿Por qué mi perra se muere? ¿Por qué? Ay, se va a morir La perlita se va a morir Lulú Lulú es solo conmigo Desde que yo soy pequeña Y ella está muy viejita Está muy viejita Y ella se va primero que nosotros Hija Ya tienes cantidad a para un perrito Ella es veterinaria Y ella te da los perros En la perla Del municipio Y ya sabemos Quién se va a encargar de Lulú Prepárese, hija No me gusta Cuando la gente Antes en el colegio Se burlaban de mí ¿Se burlaban de ti? A los niños que a mí me gustaban En el colegio se burlaban de mí ¿Quién? Mis amigos Pues la gente Las compañeras ¿Y por qué se burlaban? Porque yo era muy seguro Listo Ahora perdonamos a Sumbampicas también Cuando los niños Me decían cosas Me ofendían Pues por mi físico Ahora los perdonamos también Yo me tengo es que perdonar a mí Porque si no hubiera sido por ellos Yo no hubiera cometido Los errores que cometí Porque es humana Si no Ya estaría yo Encendiéndole unas veladoras A Santa Sara Por ejemplo Yo me dormí muy Buscadora de afecto No me gustó haber Tirado vicio Me sentí muy mal Cuando Tire esa cosa Tire vicio A ver en qué número vamos A ver en qué número vamos Tire vicio Ya no Ya no consumo nada Gracias a ellos Ni marihuana Ni un pareto De pronto La gente que se traba al lado mío Y yo Fumo pues De pajarito Pero solamente Porque estoy al lado de ellos Pero de eso Yo no fumo Y puedo estar al lado de ellos Y no me provoca De pronto Por dentro Sigo Ay Tengo acá Pero pienso en mi mamá Y Me duele muy triste A ver yo Como trato a mi mamá Porque no me acuerdo De las cosas buenas Que ella hace por mí Como acompañarme A la cárcel Y como pues Apoyarme ¿Cómo llama tu mamá? Clemente ¿Qué más? Miedos Miedos Tengo miedo a estar solo Tengo miedo Tengo miedo que sea Hacia el medio ¿Que quién? Hacia el medio Tengo miedo Que mi mamá Se muera Y se va a morir No sabemos si primero que tú Después de ti Pero se va a morir Yo sé De semilla No se va a quedar aquí tu mamá Y ni usted tampoco Ni yo No, yo me mato Oiga esta Si yo la dejo No, no, no No, no Nada Miedo Volver al internado Internado ¿Y qué internado estuviste? No me acuerdo Cómo se llama ¿Y para qué estuviste? Estuve Por rehabilitación Prostitución Actitudes Y malos comportamientos Droga Adicción Y alcoholismo ¿Lo de prostitución Qué fue? ¿Por qué? Por prostitución Yo no sé Yo me prostituía A cambio de plata Y esa plata La gastaba en vicio O en bobas Pues para mí Me poné triste No haber tenido Una infancia No haberla tenido Y no acordarme Que no Tengo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 vamos a sacar todo eso de ese corazón, a que salgas de aquí a una vida nueva, Sarita cierra los ojos, afloja tu cuerpo, relájalo, suéltalo, vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación, que es una manera de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y pasar más oxígeno a la sangre, a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular así por tu cerebro, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas, ese mayor nivel de oxígeno en tu cerebro potenciará tus funciones y podrá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas, lo que suceda será motivado por tu respiración, a la primera vez aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones y cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento, mientras cuenta mentalmente uno, uno y luego lo liberas lentamente perfecto, perfecto así es, a la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos, uno, dos y lo liberas lentamente a la tercera vez, a la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas tus pulmones y lo retienes tres, uno, dos y lo liberas lentamente a la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro y lo liberas lentamente ahora a la quinta vez, tomas más aire y lo retienes cinco, uno, dos, cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración siente esa sensación más profunda más profunda y ahora a medida que vas más y más profunda imagina esa playa que te gusta arena blanca mar azul sientes el sonido de las olas que van bien es un día soleado muy bonito hay unas palmeras allí cerca y ese paisaje te relaja cada vez más se relajan tus pies tus piernas tus muslos y ese paisaje tan hermoso esa playa ese mar va relajando poco a poco tus muslos las caderas el vientre relaja también el pecho los hombros los brazos las manos todo tu cuerpo se va relajando allí en esa playa arena blanca con palmeras sol ahora se relaja tu columna vertebral tu espalda tu cuello tu cabeza todo tu cuerpo se va relajando más y más profundo y ahora que todo tu cuerpo se relaja profundo muy profundo voy a contar de 5 a 1 y con cada número esa relajación te lleva más profundo al llegar a 1 estarás muy profunda podéis recordar un momento triste algo que te haya afectado en tu vida 5 baja 4 más más profunda 3 más baja más 2 1 profunda profunda cada vez cada vez más profunda ahora puedes ir a un momento triste regresa a ese momento quiero que lo sientas quiero que lo recuerdes para darme a uno para darme a uno para darme a uno y para darme a uno de las razones y para que lo sientas las razones si era de día o es de noche eso que está recordando es de día o de noche de día ¿qué está sucediendo? yo llegué a la casa de un amigo ¿estoy en la casa de un amigo? y llegué a que me diera consejos llegué a que me diera consejos y vio que yo estaba mal por alguien me convenció que yo no quería me digo que así me iban a prestar más atención y que sería más fácil para mí besar con él llego a mi casa llego a mi casa llego a mi casa empiezo a odiarlo por ejemplo me duele en el corazón besar sol ¿cómo se llama él? Daniel quiero hablar con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno, dos, tres, cambia Daniel ¿qué le dijiste a Saripa? ¿qué le dijiste a Saripa? me dijo que te aprovechaste de la tristeza de ella te aprovechaste de la angustia de la soledad va a pedirte consejo y le haces eso eso es lo que se llama un amigo como dice alguien con amigos así para que enemigos fue a pedirte y antes le quitaste él era mi amigo ¿ah? él era mi amigo era con eso que hizo demostró que no Daniel ¿tú quisieras que Sarita te perdone por eso? sí ella te está escuchando espiritualmente háblale él no lo había sido no es culpa de él estaba muy mudo eso es lo que yo era eso era lo que yo quería él siente pena por mí por mi dolor yo lo perdono entonces entrégame ese sentimiento yo me lo llevo ese es cuando lo retiro vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo para ti puede ser cuando estabas cargando esa primera muñeca o cuando te regalaron a Lulu algo que para ti sea positivo y ahora con ese amor que está empezando a brotar en ese corazón ven profundo a otro momento que te hubiera afectado que te hubiera sentido mal con alguien o contigo con mi mamá cuando yo llegué al colegio me dijo Sara yo qué usted qué haría si la mamá de una amiga suya se da cuenta que el esposo le engañó yo le digo yo no sé yo le doy consejos a mi amiga y le digo que perdone al papá y a la mamá le digo que siga con el esposo que un error lo comete cualquiera y ella sale con los ojos llorosos le digo y qué pasa si él tuvo hijas en la calle y ahí fue cuando yo entendí pero yo me seguí haciendo la mano yo le dije no mamá yo lo perdono y me entré a mi cuarto la empleada me miraba con pesar yo no sabía por qué me miraba así saqué después del té y fue uno de los peores casi tres años de un niño tener que ver con mi mamá llevo golpeada un día a la casa yo abrir la puerta que mi papá siguiera con esa señora yo no pude confiar en nadie mi hermano y yo no nos hablábamos mi hermano estaba metido en las drogas mis hermanas no estaban mi mamá no se preocupaba mi mamá no se preocupaba por mí y mi papá yo ni lo quería ver yo no quería ni plata ni nada Yo quería que estuvieran juntos, que me explicaran por qué. Yo te lo voy a explicar, Sarita. Imagina que pasas por la vitrina de un almacén y ves un par de zapatos que a simple vista te atraen, te gustan, y te decides conseguirlos. Entonces, como puedes, poco a poco vas recolectando el dinero que cuesta y un día los compras, te los pones y aparentemente todo está funcionando muy bien. Se ven bonitos, pero pasan los días y resulta que uno de los zapatos tenía un defecto interno, una costura mal hecha. Y empiezas a notar que te duele el pie, que te hace ampolla, que te maltrata. Te pregunto, ¿continuarías con ese zapato hasta que termine la vida útil, que ya esté viejito, o te lo quitas y si hay oportunidad de ponerte otro te lo pones? ¿Qué harías tú? Lo mando a arreglar. Lo mandas a arreglar. Perfecto. Porque es el zapato que yo vi, que yo quiero. Ajá. Porque el zapato merece otra oportunidad. Perfecto. Lo mandas a arreglar, pero resulta que había otra persona, amiga del zapatero, que también se enamoró de ese zapato. Le gustó. Y el zapatero, a escondidas, dejó que esa persona utilizara el zapato. No. ¿Qué harías tú? ¿Se lo quitas y te lo sigues poniendo? No. No, 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 no me lo vuelvo a poner. Pues esa fue la decisión que tomó tu mamá. A veces las personas somos como esos zapatos. A simple vista nos atraemos, nos ennoviamos, nos casamos. Pero a medida que pasa el tiempo, notamos que empieza a aparecer dolor, daño, ampolla. Y además, hay otra persona que quiere ese zapato. Tu mamá tomó en ese momento la decisión de que prefería quedarse sin el zapato y darse la oportunidad de conseguir otro. Mi mamá no hizo eso, fue mi papá. Mi mamá siempre quedó detrás de mi papá, siempre. Ajá. Nunca se valoró. Estamos de acuerdo. Y ahora me quiere enseñar después de tanto, no valorarme. Ajá. Cosa que yo tuve que aprender por mí sola. Ajá. Yo en esa época yo no entendía que era valorarse. ¿Qué? Y yo no lo hacía. Ajá. Yo no lo hacía. Pues tanto tú como ella están aprendiendo. Nosotros somos como estudiantes en un colegio. A veces en kinder. Estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo a ritmos diferentes. Así como estudiantes en un colegio los hay muy aventajados y los hay apenas empezando. Solo el universo sabe a nivel espiritual quién está más adelante, si tu mamá o tú. Biológicamente sí, ella es tu mamá biológica. Pero espiritualmente tú puedes estar más elevada que ella. Sí. Tú puedes estar más madura. Sí. Sí. Ya necesitas. Ya necesitas un tiempo. Perdonar y sacar del corazón de Sarita hoy esa rabia, ese resentimiento, esa impotencia. Entonces, espérate, yo me llevo ese sentimiento. Y ese es cuando lo retiro. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, continúa colocando cosas lindas, agradables para ti. Puedes poner un sol muy lindo en tu vida, una playa toda para ti. Cuando sea un regalo de un arroz. ¿Qué colocaste? Cuando sea un regalo de un arroz. Ok. Entonces, siempre esa rosa en tu corazón, porque dentro de un momento vamos a tener todo un rosal. Ahora, con ese amor que está creciendo cada vez más en tu corazón, vea otro momento en el que tú hubieras sentido mal con alguien o contigo. Con mi papá. Porque cuando yo tenía dos años de nacimiento, Él ya estaba celebrando el nacimiento de una hija más tarde con otra persona. Mira, esa hija, esa hija es tu hermana. Y te lo voy a demostrar por qué. Tú no tenías control sobre tu papá. Porque si hubieras tenido control, la situación no se hubiera sido distinta. Pues esa hija tampoco tenía control sobre tu papá. Porque si lo tuviera, la situación sería diferente. Ninguna de las dos tenía control. Todas dos fueron víctimas. Todas dos. Un par de bebés y todas víctimas del mismo papá. O sea que ustedes a nivel espiritual son hermanas. Pasando por dificultades iguales, pero desde ángulos diferentes. En los dos extremos de una línea están ustedes. Cada una sufriendo lo mismo en extremos diferentes. Todas dos son víctimas de la misma situación. Entonces, si en algún momento dejaste que se alojara rabia en tu corazón hacia tu hermana, sácalo. No, yo ya no tengo rabia. Bien. Yo no la quiero. Ok. Yo le tengo rabia también. Porque él dijo que iba para mi mamá. Ajá. Y no lo hubiera sido. Y si no lo hubiera hecho, entonces me hubiera dicho. Es que eso es fácil. Y uno solamente dice la verdad y ya, y se va. Ajá. Y yo sigo eso. Yo conozco muchas parejas así. Muchos papás de mis amigas así. Ajá. ¿Yo con qué cara voy a mirar a tus hombres ahora? Estamos de acuerdo. Pero vamos a hacer algo, Sarita. Tú eres un espíritu que en este momento, a través de los pensamientos, está actuando sobre este cuerpo. Vamos a ver tu espíritu, que es muy viejo. En tus vidas pasadas, ¿qué hizo? Vamos a buscar una vida en la que tú hubieras sido hombre, mujer o extraterrestre, porque hemos vivido en otras galaxias. Entonces, ¿encuentra una vida en la que hubieras hecho algo igual o peor a lo que hoy le estamos cuestionando a tu papá? Voy a contar de una cinco y vas muy profunda. Tú eres espíritu y encuentra esa vida. Uno, profunda. Dos, más, profunda. Tres, más, baja, más. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Cuatro. Cinco. Encuéntrala. Es un hombre. Soy un hombre. Tengo 33 años. Tengo 33 años. Se mirando una cascada en un puente. Lleva una mujer muy hermosa. Tiene los ojos azules. Cayo largo. Se los hombros. Ona. La mujer. Lo es. Le regalo un poema. Un abrazo y un beso. Pasamos la tarde juntos. Comemos algo. Luego de la cena, yo me quedo en el mismo lugar que él espera. Me quedo en el mismo lugar. Me quedo en el mismo lugar. Me quedo en el mismo lugar. los hijos varones y una mujer que me grita me reclama no me alienta la mujer que no se compara con la que acaba de ver un rayo que no funciona malas noticias soy desesperada entro al baño paso la mayor parte del tiempo en el baño a ver si se van todos salgo me acuesto en la misma cama que esa mujer pero solo pienso en la otra no veo la hora que sea ese mismo día en una semana para verlo ¿cómo te llamas allí? Raúl ¿qué año es? 1984 ¿qué nacionalidad tienes? soy español ¿cuántos hijos tienes? dos son muy lindos yo los amo los amas a tus hijos sí entonces ¿por qué haces eso con esa otra mujer? porque no me dan paz ¿no te dan paz? no ¿y esa mujer si te da paz? ella me da paz yo diferente con ella yo lo amo no quiero que se encuentre me mata me mata la pena Raúl Raúl para no tener que ocultar una cosa lo mejor es no hacerla sí pero ¿yo cómo le voy a decir a ella que ya no quiero estar con ella? mis hijos ¿cómo lo van a tomar? ¿y qué clase de persona van a ser cuando crezca? ¿quién es el que les da el ejemplo? ahora Raúl adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede mi esposa se da cuenta mi esposa se da cuenta me prohíbe verla mis hijos me ignoran me odian ya no me llaman son hijos educados tienen esposa bien, bien yo soy viejo no estoy solo mi esposa todavía llora ¿qué año es en ese momento Raúl? empezamos 1910 1910 1990. Ahora Raúl, adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo. Mal, ya no me queda nada de cómo solía ser, yo era joven, era muy igual, me la encuentro a ella, tiene hijos, se casó, vive feliz, me olvidó, no se acuerda de mí, muero en ningún lugar que la esperamos, solo, muero solo, muere solo, mi mayor niño, muero solo, solo tres años, después muero solo. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No. ¿Qué te retiene allí? Fui un mal hombre. Fui un mal hombre. Fui un mal padre. Fui un mal padre. Fui un mal esposo. Fui un mal esposo. Fui infiel. Fui infiel. Inmaduro, nunca se joven. Tu bello, tu joven. No supe qué quería. No supe lo que tenía. No valoré. No valoré. No valoré. No cuidé. No cuidé. No estuve presente. No estuve presente. Jorge, el universo te va a dar más oportunidades de reparar, de corregir, porque tú eres espíritu. Porque tú eres espíritu. En otra vida, te vas a llamar Sara. Y el universo te va a dar oportunidades de que entiendas, perdones, comprendas. Yo no merezco perdón. ¿Me repites? Yo no merezco perdón. No merezco perdón. Pues vamos a ver si lo mereces. Ubícate en la vida en la que vas a ser Sara. Sarita, ahora que te estás dando cuenta de que hemos hecho las mismas cosas que ahora cuestionamos, que ahora juzgamos, consideras que ya tienes la herramienta para perdonar a tu papá. Y te repito, perdonar no quiere decir que tengas que salir de aquí a abrazarlo. Ni que tengas que decir, ah, listo, que todos los hombres hagan lo mismo porque ya lo entiendo. No. Eso no es perdonar. Perdonar es que hoy saques ese dolor de tu corazón, esa rabia. Y que entiendas que somos seres humanos imperfectos, que estamos en un proceso de alcanzar la perfección. ¿Me entregas esa rabia, ese sentimiento que me lo llevo? ¿Me dices cuándo lo retiro? Ya. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en este espacio que quedó libre, continúa colocando cosas lindas, agradables para ti. ¿Cuándo me quedaba en mi balcón, mirando las estrellas? Habla un poco más fuerte para escucharte mejor. Cuando me quedaba en mi balcón, mirando las estrellas. Ajá, ¿no? Me daba paz. Pues tú eres una de esas estrellas del universo porque tú eres una chispa de luz espiritual. Sí. Tú también eres una estrella. Que hay estrellas que a veces son como más opaquitas, más apagadas, pero si les damos el tiempo se van poniendo brillantes. Y eso estamos haciendo hoy. Abrillantando tu estrella interior. Ahora ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Conmigo. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Conmigo. Yo no soy. ¿Yo qué? Yo no soy bonita. Yo no soy bonita. No soy bonita. Pues te vas a llevar una sorpresa. No me gusta. Te vas a llevar una sorpresa. Quiero que te mires en un gran espejo. Un espejo mágico en el que vas todo tu cuerpo interior y exterior. No me gusta. Observa que no te gusta ese cuerpo. El cabello. ¿Qué no te gusta? El cabello. Bien. Permiso. Yo voy a quitar tu cabello. Aquí hay permiso al universo para hacerlo. Aquí tengo una caja llena de cabelleras. ¿Les permito yo quitar ese cabello? Vámonos, vámonos, vámonos fuera. Aquí tengo uno que recibe en la África del Congo. Lo veo muy ensortijado. Eso se entra una veja y le abre gasadil. Pero a lo mejor te gusta. Obsérvate con ese. Ese no. Permiso, yo quito ese. Aquí tengo otro que le llamaban la mujer cepillo. Cepelo, para, vejo. Entra un cepillo. Observa cómo te parece. Sí. No, no, eso está horrible. Permiso, yo quito ese. Aquí tengo otro. ¿Dónde viene esto? Es que era, pero muy canosa. No. Obsérvate con ese, a ver cómo te parece. No, no veo eso. No, ese se ve muy raro. Yo quiero mi pelo. ¿Ah? Yo quiero mi pelo. Permiso, entonces yo pongo el original de fábrica, el tuyo. Obsérvate con ese. Es el más bonito, es el original. Eso no es mi reemplazo. Ahora, vuelve a mirar tu cuerpo a ver qué otra parte no te gustaba. Bien, bien. Bien, permiso, yo quito esa nariz. Voy a colocar otra. Aquí tengo una que decía, no importa que haya sido ñata, con tal que respirara bien. ¿Qué querrían decir con eso? Mírate ahí en el espejo de cómo te ves. No, eso eran un par de huequitos ahí como de extraterrestre, muy ñata. Permiso, yo quito esa. ¿Está dónde viene? Esta viene de la China. Nariz que pertenece a una mujer china de piel amarilla porque ahora son pieles amarillas. Observa a ver cómo te parece. No, esa está muy rara. Es una rima. Permiso, yo quito esa. Ve una de Alaska, de una mujer esquimada. Muy blanca, está el sol, da muy poquito de tiempo en el año. Obsérvate con esa nariz esquimada. Tampoco. Tampoco. Sí. Qué tan grande está esa esposa mensuales. También es de una mujer del Congo. O sea, eso llovía y no se mojaban los labios. Muy ancha. Observa a ver si te gusta. No, no me gusta. Esa se ve muy rara. No, yo quiero ver. Ahí yo coloco la tuya, la original de fábrica. Original de fábrica. Mira, tú me lo esperas. No me gusta mucho, pero es mi nariz. Es tu nariz. Dijiste la palabra linda. Tu nariz. Y es prestada. No es ni siquiera de por vida. Dentro de 80 años la tienes que devolver. Porque es prestada. Es como el overhaul para un obrero en una fábrica. Que entra a trabajar en un overhaul y al final de la jornada lo tiene que devolver. Igual nos pasa con este cuerpo. No es nuestro. Es prestado. Hay que devolverlo al final de la jornada. Al terminar la vida. Ahora observa que otra parte no te gusta de ese vestido, de ese cuerpo. Sí. Entonces, permiso, yo quito esos y voy a colocar otros. Ahora voy a colocar estos que tengo. Senos que pertenecen a una mujer del Congo. Porque me la mandaron completa por partes. Mira a ver cómo te parecen esos. Pero veo negritos y muy grandes, pero al amor te gustan. Por lo menos tus hijos no van a aguantar hambre. Hay yo quito esos. Aquí tengo otros. Dice, senos que pertenecieron a la mujer mamoncillo. ¿Por qué le diría mamoncillo? Son un par de bolitas que haga de cuenta un par de mamoncillos de ahí en Santa Fe de Antioquia. Mírate con esos. No, muy chiquitico eso. Hay un par de corosos. Ahí yo quito eso. Senos que pertenecieron a la mujer esquimal. Ve la misma que de la nariz. No, yo quiero. Voy a colocar los tuyos originales, genuinos de fábrica. Originales de fábrica. Los escogidos por el universo para ti. Que donde yo no toque está tocando naturaleza. No está tocando plástico. No está tocando teclón. No. No. No, yo los quiero. No. Yo quiero los míos. Bien. Entonces ahí coloco los tuyos originales. Mírate en el espejo con esos. No. Esos no son los tuyos. Sí, son los míos, pero no. Me gusta. No me gusta. ¿Qué les cambiamos? No me gusta. ¿Qué quiere que les pongamos distinto? El tamaño. Entonces piensa en alguna amiga que tenga el tamaño ideal para ti. ¿Ya? Vamos a poner los senos de tu amiga a ver cómo te parece. Sí, me gusta. Me gusta. Pero no son los tuyos. No son los tuyos. Y ya me imagino los comentarios en la calle o en la playa. Sí, pero no son los de ella. Sí, pero no son los de ella. No entiendo. Voy a saber que qué cosa es. Que cuando te echen un piro, pues realmente te lo están echando por lo que tú eres. No por lo que estás aparentando ser. Sí. Entonces vuelvo a poner los senos. Ahora observa qué otra parte del cuerpo quieres cambiar. Tengo aquí unas nalgas que recibí de Cúcuta, norte de Santander, donde las mujeres comen muchas hormigas culonas. Y de tanto comer hormigas culonas, el culo se las he salido poniendo así, grande, grande. Y la cintura delgaritica, delgaritica, como una hormiga. Voy a colocar eso. Observa en el espejo. ¿Qué me gusta? Ya me imagino qué piroco te van a lanzar. No, no quiero que me canse el piroco. ¿Hormiga santanderiana le van a decir? No, no. Camina un poquito con esas nuevas nalgas, a ver cómo te ves. Mírate de lado, de frente. Observa cómo se mueven al caminar. No, no quiero que me canse. Bueno, se ve muy rarito, pero a lo mejor te gusta. No, no se acostumbra. Parece una hormiga caminando. A ver, yo coloco la tuya. Permiso, yo pito esa culona. Y ahora sí coloco tus nalgas originales, las que hacen armonía con todo el conjunto. Mira qué cuerpo tan espectacular. Míralo en ese espejo. Todo tuyo, natural, por donde lo toquen. No me gusta, pero es mío. Es tuyo. Es tuyo. Mira cómo es. No me gusta. No me gusta. Vamos a buscar una vida anterior, donde hayas tenido eso que quieres. Voy a contar de uno a cinco y vas a esa vida. Donde hayas tenido eso que quieres. Uno. Viaja profunda, muy profunda. Dos. Tres. Cuatro. Encuéntralo. Soy cantante. Soy muy linda. Soy muy linda. Tengo cabello corto. ¿Cómo eres? Tengo cabello corto. Cabello corto. Hojas castañas. Hojas castañas. Nariz pequeño. Labios grandes. Grandes heridos. Abdomen normal. Glúteos grandes. Piernas gruesas. Soy blanca. Tengo cabello claro. Tengo cabello claro. Pero lo tengo corto. No lo tengo largo. Soy muy linda. Somos... ¿Cómo te llamas allí? Rocío. Rocío. ¿Qué nacionalidad tienes? Soy de Grecia. ¿De dónde? Grecia. 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 ¿Eres feliz? No. ¿Por qué no eres feliz, Rocío? Soy pobre. ¿Pobre? Sí. ¿Qué edad tienes más o menos? Dieciséis. Canto en bares. ¿Ah? Canto en bares. ¿Cantas? Qué lindo. ¿Podrías cantar algo para mí? No. ¿Por qué tendrías que pagar? ¿Por qué? Tendrías que pagar. Pues te doy una moneda de las nuestras. Te las voy a mostrar para que la conozcas. Rosy, abre los ojos. Mira una moneda del futuro. Tómala y cántame el equivalente a esta moneda. No sé a cuánto equivale en vuestra moneda griega, pero ¿alguna cosa me cantas? Por lo tanto, en la moneda de las nuestras. ahora podrías hablarme algo en tu idioma no, no me acuerdo Rocío, ¿con quién vives? vivo en Zul ¿qué pasó con tus padres? y me abandonaron te abandonaron o sea que te ha tocado sobrevivir sola en parte de ti una señora me ayuda a veces voy a la casa de ella, me da comida me da comida hay que pagar los primeros años no era así Rocío ¿tú permites que la mamá de una amiga mía de Sarita entre a escucharla? sí ¿no? sí Rocío sígueme hablando de todo lo que tú haces allí yo canto me dan plata canto, me dan plata compro comida y compro comida ¿qué es lo que más te gusta comer? pan ¿y con qué lo comes? con salsas a veces agua pero generalmente vino a veces agua pero generalmente vino sí Rocío, ¿prácticas alguna religión? nunca me enseñaron nunca me enseñaron ella es abandonada vive con una señora que le da comida y le toca cantar y bailar es griega y por las monedas que le dan ella compra el pan y vino Rocío, ¿tu salud es buena? no últimamente no no, ¿de qué sufres? de valores en la espalda dolores en la espalda tengo unos senos grandes ¿tengo qué? senos grandes tengo senos grandes me duele la espalda y me duele la espalda ah, ya entendí por el peso de los senos y me imagino que eso para tu danza para tu baile también te afecta sí sí no puedo dormir bien no puedo tampoco dormir bien tengo que dormir con calma antes o no tomo mucho vino ¿tengo que tomar mucho vino o con calma? hay plantas que me calman hay plantas que me calman ¿qué año es en ese momento, Rocío? estamos en 1800 1800 ¿alguna vez te has enamorado? sí sí me enamoré sí te has enamorado ¿y cómo te ha ido en esos enamoramientos? mal no son muy inteligentes ¿no son muy inteligentes? no, yo ah, tú no eres muy inteligente no hablo bien no hablo bien no me expreso bien no me expreso bien soy muy bonita todo se me acerca pero no soy muy bonita todo se me acerca pero no soy muy inteligente pero no soy inteligente se aburre se aburre muy fácil de mí yo me enamoré yo me enamoré pero él se cansó pero él se cansó me dice que por qué que debe estar loco pero yo sí sé por qué yo soy pobre yo no le doy nada a él soy pobre no le doy nada a él no soy inteligente no soy inteligente rocío ustedes en las noches allá donde vives ¿con qué se iluminan? con velas con velas rocío te voy a mostrar cómo es la iluminación de las casas del futuro a ver cómo te parece voy a contar de una a tres y vas a abrir tus ojos pero sigues allí donde estás sí uno, dos, tres abre los ojos mira el techo de nuestras casas ¿cómo te parece? es extraño ¿cómo? es extraño rocío si yo te diera esta cosita ¿qué harías con eso? míralo cógelo ¿para qué lo utilizarías tú? lo vendo lo vendo ¿y qué precio le pones? si no sabes qué es es una pulsera es una pulsera debe valer ¿ah? debe valer mucho debe valer mucho ¿conocías pulseras parecidas a esa? no ¿para qué crees que las vamos a usar en el futuro? de decoración de decoración pues te voy a explicar para qué las vamos a usar para medir el tiempo uno mira aquí a través de este cristal y dice uy como está de tarde ya es hora de ir a dormir uy como está de temprano ya es hora de ir a almorzar eso se ve con el sol ¿ustedes lo hacen con el sol? sí en cada plaza hay un sol hay un reloj en cada plaza hay un reloj y funciona con el sol sí o sea ¿estos del futuro no te gustan? no no rocío te voy a presentar una amiga que está aquí con nosotros mírala ¿cómo te parece? muy muy linda observa cómo se visten en el futuro dame tu opinión no te gusta ¿ustedes cómo visten? yo visto con harapos visto con harapos yo pero pero las aristócratas visten diferente pero las aristócratas visten diferente con trapos muy elegantes con trapos muy elegantes rocío ¿ustedes de dónde sacan esos trapos? de la lana de la lana con telas que venden en el mercado telas que venden en el mercado ¿sabes de dónde traen esas telas? ¿esas telas son de colores? las que valen mucho las que valen mucho sí las otras no realmente son blancas o grises realmente blancas o grises rocío si yo te prestara esta cosita cógela ¿para qué la utilizarías? una diadema una diadema entonces ¿cómo te la colocarías? pues parece que en el futuro las usan para eso porque mira a mi amiga también la tiene como diadema se ve bonita se ve bonita es muy muy raras muy raras parecen espejos parecen espejos ¿tú conseguirías diademas de estas? ¿para ti? no ¿no te gusta? me gustan de plantas ¿te gustan de plantas? ¿cómo hacen ustedes las diademas de plantas? con las ramas de la planta con las ramas de la planta las raíces ¿las qué? las raíces con las raíces de la planta ¿tú las sabes hacer? no las hace la señora que me da hogar las hace la señora que me da hogar tú también lo eres rocío lo que pasa es que los niveles de inteligencia son diferentes hay inteligencia para las artes hay inteligencia para el canto hay inteligencia para las matemáticas hay inteligencia para la construcción por ejemplo en la construcción ¿con qué hacen ustedes allá las casas? con mezclas se echa agua mezclas se echa agua arena arena y otra cosa no sé cómo se llama y otra cosa que no sé cómo se llama creo que arcilla creo que arcilla los diseños son muy elegantes los diseños son muy elegantes ella gusta el oro gusta el oro para decorar ¿no? para decorar el oro para decorar pero eso imagino que solo las personas aristocráticas lo tienen sí solo las personas las personas lo tienen es imposible ver oro donde yo vivo es imposible ver oro donde yo vivo ¿cómo es el lugar? ¿cómo es la casa en la que vives? es un segundo piso yo en la calle es llena de mercados gente vendiendo fruta vendiendo papa gente robando gente gritando gente enferma en las calles en las esquinas gente con su piel cayéndose gente con su piel cayéndose gente robando gente vendiendo frutas gente loca gente loca gente loca gente loca hablando de eso rocío cuando ustedes se enferman ¿quién los sana? el médico del pueblo el médico del pueblo tú vas pero vale mucho tú vas pero vale mucho generalmente uno va donde una persona que conoce plantas y flores plantas y flores y a uno le dan una bebida el médico utiliza algo para examinar a las personas la mano la mano y utilizando la mano ¿cómo hace para saber que hay enfermo adentro del cuerpo? simplemente lo tocan pero el médico no es tan bueno como la persona que sabe plantas la persona que sabe plantas tú le dices el dolor y a mí no te da algo generalmente me da eucalipto para dormir bien ¿el eucalipto te lo da esta persona para qué? dormir bien para dormir bien ¿y esa persona no te ha examinado para el dolor de la espalda? sí pica unas plantas y aparece como un gel me lo he hecho a la media hora me siento mejor listo pero no te sana del todo te alivia momentáneamente sí me alivia bueno ahora Rocío adelántate un poco en esa vida tengo 20 tengo 20 ya no soy tan linda ya no soy tan linda me han pegado me han pegado me han pegado me han pegado me han abusado de mí han abusado de mí no me queda nada ya no me queda nada me toca trabajar en otras partes me toca trabajar en otras partes pero como no sé nada no puedo como no sé nada no puedo ¿qué haces entonces para conseguir la comida? vendo mi cuerpo vendo mi cuerpo pero ya no gusto pero ya no gusto ya no gusto como antes quiero volver a tener mi cuerpo quiero volver a tener mi cuerpo ya no lo tengo ya no lo tengo me ha crecido el cabello ¿me repites? me ha crecido el cabello me ha crecido el cabello pero no me gusta la boca Rocío ¿y ustedes no tienen nada para cortar el cabello? sí ¿con qué lo cortan? con cuchillos ¿con cuchillos? es difícil es difícil pero se corta pero se corta ¿y hay alguna persona especializada en cortarles el cabello? no no personas que saben cortarlo mejor que otras personas que saben lo cortan mejor que otras pero nadie se especializa en eso nadie se especializa en eso ajá ¿tu salud cómo está en ese momento? peor peor tengo llagas ¿en qué parte tienes llagas? en el cuello en mis piernas en mis músculos en el cuello las piernas los muslos y en los labios y en los labios ¿te han examinado a ver qué es eso? no no me siento capaz de ir a ningún lado no me siento capaz de ir a ningún lado me siento mal ¿prácticas alguna religión? creo en en un dios de los cielos ¿creo en qué? en un dios de los cielos creo en un dios de los cielos y el dios del inframundo en el dios del inframundo y ya y ya en cupido no creo en cupido no creo ahora rocío adelántate al final de esa vida a ver cómo termina tu cuerpo tengo 30 tengo 30 soy flaca tengo muy poco pelo tengo muy poco pelo llena de llagas estoy llena de llagas se me cae la piel se me cae la piel muero y muero ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? no ¿qué te retiene allí? mi vanidad mi vanidad yo lo tenía todo lo tenía todo ya no lo tengo y ya no lo tengo me duele mucho me duele mucho nunca haber encontrado el amor nunca haber encontrado el amor rocío ¿hay algo que te quieras perdonar hoy? nunca haber pensado el amor el nunca haber pensado en mí nunca haber trabajado cuando tuve la oportunidad en otras cosas nunca haber trabajado cuando tuve la oportunidad en otras cosas pude haber aprendido pude haber aprendido pero no lo hice no lo hice entonces te perdonas por eso entregame ese sentimiento ya me lo llevo ahora rocío en ese espacio coloca cosas lindas puedes colocar ese cielo lleno de estrellas una luz observa si ya hay alguna luz esperándote arriba si la hay en un monte si entonces ve hacia esa luz sube voy a subir es un monte es un norte un monte es un monte grande grande en lo último en las escaleras y en lo último hay unas escalinatas suben al cielo que suben al cielo ya estoy yendo ya estoy yendo ya estoy en las escaleras ya estoy en las escaleras ya subí ya subí ya estoy ahí ya estoy en la luz rocío si la luz lo permite haz un balance de lo que debía aprender tu espíritu en esa vida y me lo dices mi espíritu debo haber aprendido a ser independiente debo haber aprendido a ser independiente hacer las cosas no por mi cuerpo hacer las cosas no por mi cuerpo sino por mi mente sino por mi mente debía haber esforzado me más debía haber esforzado me más y debía haber encontrado el amor rocío ahora que estás en esa luz te voy a pedir un favor si la luz autoriza en una vida futura te vas a llamar Sara y parece que todavía estás en proceso de aprender eso que allí no lograste te están dando otra oportunidad si la luz autoriza quisieras darle un consejo hoy a Sara sabiendo que eres el mismo espíritu hazlo y habla fuerte para yo escuchar mejor Sara piensa en ti piensa en ti pero en adentro no pienses en no quieras terminar como yo no quieras terminar como yo ya bueno rocío muchas gracias por ese bonito consejo que la par del universo te acompañe siempre continúa tu proceso allí en esa luz vete en paz ahora déjame con Sarita Sarita ahora que te han permitido ver esa tu vida pasada acepta ya tu cuerpo así como es como un instrumento que te dieron de amor entonces envíale mucho amor a todas tus células a todas las fibras de tu ser y ahora con ese amor que se crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado como ya no tengo más momentos que me han afectado con mi cuerpo ya no tengo más momentos con mi cuerpo porque ya me perdoné ya me perdoné ya me acepto ya me acepto entonces quiero señalar el momento quiero que señalar el momento en que yo me dejé tratar de tanta gente y me dejé enviciar ¿perdonamos también ese momento? yo quiero perdonar a esa gente porque sin esa gente yo no sería lo que soy ahora y no hubiera podido dejar nunca el vicio me duele mucho haber tenido que enviciarme yo no quería yo no lo hago por mi mamá a veces a veces me dan ganas de hacerlo porque me siento deprimida sentía porque eso va a cambiar hoy hoy vamos a cambiar la conjugación del verbo haber ser y estar sí y aquí en adelante es era fui estuve entonces me sentía con ganas de tener y tirar vicio porque eso me calmaba eso me quitaba la envidia me quitaba los pensamientos podía ser no es fácil vivir pero pero eso no es la solución estamos de acuerdo ahora que está llena de ese arrepentimiento ahora que tus maestros están escuchando que eso sale de lo profundo de tu corazón de tu alma si el universo lo permite vamos a buscar una vida pasada tuya hombre mujer o extraterrestre en la que haya sido muy muy feliz viaja profundo uno dos no hay fronteras de espacio ni tiempo encuentro una vida muy feliz tres hombre mujer o extraterrestre cuatro cinco encuéntrala entonces busca hacia el futuro hacia el futuro ubícate en esa vida en mi futuro quiero ser feliz en esta vida quiero ser feliz en esta vida en mi futuro me repites pero en mi futuro puedo tener otra vida feliz pero en el futuro puedo tener otra vida feliz con hijos me repites con hijos con hijos con esposo esposo con una familia grande una familia grande hermanos tíos primos tíos primos abuelos abuelas comidas todos los domingos comidas todos los domingos que mis hijos estén bien y felices que mis hijos estén bien y felices que podamos superar los problemas ajá que haya paz y tranquilidad ajá que el trabajo no sea una carga ajá que el dinero fluya ajá que el amor también ajá que no haya infidelidad eso sí es muy difícil no garantizarlo porque estamos en el mundo así como un pez está en el océano y al lado de ese pez va a pasar el tiburón la ballena la anguila eléctrica va a pasar el salmón va a pasar la sardina estamos en el océano entonces al lado nuestro va a pasar el mentiroso el violador el ladrón va a pasar el que está con un ego muy elevado va a pasar el mentiroso va a pasar el envidioso que estamos en el mundo sí que por mi parte no haya infidelidad eso sí es distinto y que siempre esté presente la verdad ajá para no estar engañado eso sí no engañada sí es muy difícil que no lo estés porque estás en el mundo engañaron a Jesús pero que me digan que me digan no es muy difícil porque si te lo dicen entonces ya no está engañada ahí mismo termina el engaño cuando te lo digan pero que me digan yo ya no quiero estar contigo ah bueno procuremos que sí pidamos que sí pero mira a Jesús lo que le pasó con los doce te lo recuerdo ya lo sabes judas uno judas le quedan once siga pedro es que no lo conozco el mentiroso el embustero ese es que es primera vez que lo veo le quedan diez siga siga no sé no me dice los nombres de los dos no aunque no se sepan los nombres mire si alguno de esos diez le ayuda a cargar la cruz cuando iba para el calvario ninguno entonces donde están los doce todos los doce le fallaron y era Jesús entonces será que a una zumbambica llamada Sara no le van a fallar ah bueno quiero estar preparada ya estás preparada porque ya te preparaste desde esa vida en la que fuiste Rocío ya traes experiencia no quiero no quiero que me engañe no quiero sufrir eso no quiero no quiero volverme loca y es que porque te tienes que volver loca porque todo el mundo se vuelve loca es que todo el mundo tu mamá se volvió loca sí ella se volvió loca ella no me volvió a hablar ella me ignoraba en esa época cuando recién se dio cuenta y mi papá y mi papá le decía loca y ella se lo creía ah se lo creía que es distinto no porque lo fuera o sea que si yo te digo negra chocuana me lo vas a creer no porque yo sé que no soy esa es lo mismo tu mamá sabía que no era loca pero tu papá le decía eso porque es que tu mamá fue la que le metió eso en la cabeza a tu papá porque tu mamá le decía estoy loca de amor por ti y tu papá se lo creyó yo no quiero que me engañe si me voy a engañar que después del engaño que me digas perdón diríamos al universo que sí pues por ahora no ha ocurrido y no tienes por qué volverte de la moda pre te voy a explicar lo que es el pre el pre se ha puesto de moda en nuestra sociedad eso no lo conoció Rocío en la época Rocío en Grecia eso no existía pero ahora ya todo es disque pre ya la ropa la venden pre planchada ya la comida la venden preparada precocida precalentada ya en los almacenes venden prepago o sea pago este primero y después le entregamos la mercancía aquellas muchachitas de la vida triste primero tenían la cosa con el borrachito y el borrachito se iba sin pagar pues ya resolvieron el problema ya son lo que llaman prepago pague primero y después vamos a lo que es en los cementerios primero la gente se moría le enterraban y después cobraban no ya las funerarias adoptaron planes prepago pague ahora y muérase después y escoja su propia tumba los amplificadores antes amplificaban el sonido no ya también les pusieron pre amplificador todo se ha puesto vea antes a usted lo acusaban de algo y según si lo vencían en el juicio lo llevaban a la cárcel no ya a usted le hacen un prejuicio ya a usted lo prejuzgan ya de usted tienen preconceptos todo pre hasta la la ocupación antes los problemas sucedían y uno ya se ocupaba de los problemas pero después de que sucedían los problemas no ya hay lo que llaman la preocupación que antes de que el problema ocurra uno sufre o sea que tú estás sufriendo antes de que el problema se presente eso se llama preocupación y si el problema no se presenta entonces uno perdió la preocupación eso se llama en términos populares pendejada me entregas esa pendejada y me la llevo eso porque no hay necesidad que sigas en la moda pre donde yo le cuente a Rocío se va a burlar de nosotros en el futuro no pues los que estamos en el futuro entonces entrégame esa pendejada pre ocupación bien vámonos 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 fuera ahora donde estaba esa pendejada esa pre ocupación coloca algo lindo algo positivo para ti mucho amor paz alegría felicidad transparencia ahora con todo ese amor que estás sintiendo esa luz que ilumina tu alma busca el contacto con tu guía espiritual con tu maestro a veces se percibe como una luz blanca muy brillante a veces se manifiesta en el corazón o no en la mente búscalo esto es lo que me cobró Rocío por cantarme porque como ella cantaba y cobraba me dijo que ella sí me cantaba pero que me tenía que cobrar ya ¿ya está ahí? ya está ahí vuela es mi abuela no vuela vuela bueno pregúntale ¿qué consejo nos quiere dar a los que estamos aquí? que busquemos la libertad busquen la libertad y la felicidad y la felicidad propia no del otro propia no del otro no de otro ¿eh? ¿eh? y me va a apoyar ¿que él me va a apoyar? que si yo caigo él me levanta o me enseña a caer que si yo caigo él me enseña a caer ya ¿entendiste en tu vida sentimental actual cómo puedes aplicar ese mensaje? si me caigo que él ya sé cómo caer ok sí sí lo entendí entonces dale las gracias a tu maestro por haberte adelantado hoy el regalo de cumpleaños pregúntale a tu maestro con respecto al tratamiento psicológico en el que estabas que si eso lo debes continuar o que si ya hoy estás completamente sana ella 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 dice que no estoy completamente sana me falta perdonar que me falta perdonar me falta hablar más me falta hablar más ¿quién fue ella? ¿quién se expresó? es una es una persona es una persona muy 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 bonita y libera una luz es una persona muy bonita que libera una luz azul azul y le gusta el aire ella entonces vamos a hacerlo vamos a terminar de perdonar porque ya con lo que acaba de decir entiendo que si hoy terminas de perdonar sanas creo que sí ok entonces vamos a hacerlo si quieres voy a colocar mi mano espiritual en tu corazón en tu mente y coloca allí toda esa basura que quiera sacar todas esas rabias esos resentimientos hacia todo mundo no hay necesidad de decir nombres simplemente va sacando esas espinas de tu corazón las va colocando en mi mano yo me llevo todo eso piensa en la vida de Rocío mira que vida tan dura sumamente dura mira todo lo que tú tienes en la vida actual más fácil y Rocío perdonó tú también lo puedes hacer ahí yo me llevo todo eso ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca luz de esa luz que emana esta mujer coloca paz amor felicidad alegría ahora busquen todos los rincones a ver si quedó algo más todavía para sacar no ahora sí pregúntale a esta mujer que parece que es tu maestro que si a partir de hoy ya queda sana ella dice que sí dice que sí pero que solo el tiempo le da ok entonces a partir de hoy empiezas a reducir el tamaño de las pastillas de los medicamentos porque tu organismo estaba habituado a ello y tenemos que hacer una desadaptación orgánica de eso es un proceso lento gradual pero ya tu maestro acaba de decir que ya has quedado sana entonces dale las gracias por este regalo que te dieron y pregúntale que si ya estás preparada para regresar ella dice que sí dice que tengo que salir del lago de la playa primero ok entonces tengo que nadar hacia arriba mira que bonito la forma como te está regresando o sea que parece que te va a regresar ella entonces tengo que nadar hacia arriba nada hacia arriba respiro respiro empiezo a nadar hacia la arena piso en la arena veo las palmeras el sol la silla donde estaba me siento ahí como la toalla me acuesto y ya puedo despertar bienvenida mi mamá porque está que es muy chula que ha de llegar que es muy chula linda bien o qué bien como te sientes mejor mejor no super super pero la veo distinta está más joven te voy a dar un abrazo en mi vida te amo con todo con todo mi corazón es lo más bello que hay en el mundo bueno lo más bello tampoco no exagero que lo más bello pues para mí ay voy a sueño mi hijito ay la moneda lo siento aquí y por qué estar esa moneda ahí no recuerdas sí yo creo que sí sí por por las cosas que usted me joque bien del pasado piensa a ver quién me cobró esa moneda la pelada del pasado Rocío Tanchar así se llama la mamá de Sebastián mi novio no es que nombre repetidos hay cantidad en la época de Jesús María sabía por montones Clemencia se la hacía y poco sí hambre o sueño las dos más sueño que hambre no más hambre que suena porque anda con la comida así sale cara a ver permites compartir los apartes bonitos de la experiencia borrando lo otro lo bonito sí ok qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo 18 de octubre y estamos de Medellín Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica tiene algún dolor en este momento a mí me duele la espalda y le está doliendo de pocos sientes siéntese Ignacio queramos a pedir a tu maestro que te dé eso de ñapa como decimos nosotros que te lo dé encima de regalo adicional y ya que te dio el otro regalo lo complete con ese mira a ver si tiene algún otro dolor en alguna parte y el cólico pero eso es normal no, eso no es normal un dolor no es normal el cólico bueno sí se le puede quitar también en este momento qué dolores tiene el cólico la espalda cólico y espalda listo así que van a escuchar cómo suena mi espalda sí listo ¿se escuchó? sí y también suena toda la espalda la espalda entonces el sonido pues no sé pero el dolor va a pedirle a tu maestro recuesta tu cabeza ¿estás cómoda? sí mírame a los ojos mírame profunda muy profunda baja muy profunda muy profunda a ese en el momento en el que está el maestro esta mujer de la que sale esa luz tan linda cuando esté ahí me dices pregúntale que se autoriza que yo me lleve ya el dolor que tú tenías en la espalda ya hay que en la espalda es una pena de culto y que yo no lezco sacar mira qué bonito lo que acaba de decir es que no la saqué yo porque es una culpa que tú estás cargando en la espalda pero que tú sí la puedes sacar lo quiere hacer entonces yo espero a que la haga sácala ya ya no siento más ahora pide la autorización para lo del cólico pregúntale que se autoriza también que salga ya mismo que sí bien ese sí autorizo que sea yo bueno mira qué bonito entonces vamos a hacerlo ya que tu maestro esa mujer tan linda que man esa luz acaba de autorizar que yo me lo lleve lo voy a hacer voy a pasar mi mano por tu vientre por la zona del dolor del cólico y voy a contar de uno a tres al llegar a tres daré un golpe aquí en tu hombro y el dolor habrá salido por completo porque tu maestro o maestra autorizó entonces lo estoy retirando lo estoy retirando no lo necesitas ya te acaban de liberar dos sigue saliendo sigue saliendo no lo necesitas preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo tres salió si ya no siento dolor ya no tengo cólico tú sabes que ese es un regalo que te dieron hoy qué hermosura y es que tu espíritu está tan lindo ahora siéntese con la mami y la típica hay que cuidar creo la otra cosa es muy bellas pero la de Sara pues plenorosa pues lo de Sara no todo lo mío tiene que ser tan lindo sabe debe ser el espíritu hermoso Sara ahora sí mami cuéntanos la experiencia que yo bueno las dos son normales ¿qué te parece usted? yo al principio no creía pues mucho en eso pero ya sí porque cuando a mí me hipnotizaron yo estaba pensando en en el momento de culpa que yo suelé que tú me escapó de la cama y en ese momento de culpa tan horrible pues que yo siento sentía sentía era porque yo creía que también me iba a pasar a mí como yo creo en el karma creía creía no creo ah el karma sí creía bueno entonces por eso yo logré perdonar a mi mamá y a mi papá porque yo una época en que fue muy difícil y ellos no no me no me prestaron la atención que yo en esa época pedí ni el deseo pues que yo pedí a mí me decían Sara que quiero yo quiero esto todo esto y eso y bueno y me lo daban y el capricho que yo decía me lo daban pero yo lo que en verdad quería era que ellos no se alejaron pero sí a mí me dolió mucho con mi papá y lo llegué a odiar porque él le pegó a mí entonces lo odió mucho y porque tuvo hijos aparte de matrimonio pero ella no tiene la culpa pero ella nunca no se oía de pronto a la chiquita un poquito pero no pues porque la chiquita la mamá de la chiquita dio mucha alivio entonces yo daba mi rabia hacia ella además la mamá de la chiquita me trataba muy mal antes pero yo ahora veo que son problemas externos que si yo me pongo a pre ocuparme por eso yo no voy a lograr nada en cambio si yo me pongo a preocuparme pues también por o sea no preocuparme si yo me pongo a pensar en cosas como el sol como en mí como en mi tranquilidad y eso puedo llegar más adelante que toda la energía que yo le mandaba a esas cosas negativas era desperdiciando mi espíritu a verla mami denos la opinión para otras personas que están escuchando no pues te digo que yo pensé que Sara al principio no quería como colaborar ni y ella no sabía como a lo que a lo que se enfrentaba pero dentro de mí yo sabía que ella es una niña que tiene mucho valor ella es muy guapa y después de los mensajes que escuché y las cosas tan lindas que viene ella y su guía espiritual tan hermoso yo sé que Sara está llena de un espíritu divino y yo me siento más más feliz que ella porque me siento como ya desocupada como si se me hubiera caído un peso de encima estoy muy feliz ¿notas diferencia entre tu hija en este momento y la vida hace tres horas? le acabo de desencrabar yo no sé la veo como más radiante más clara como más cara de niña la estoy viendo porque ella tenía aunque ella tiene facciones muy lindas y ha conquistado cosas muy lindas Sara todavía tenía como una mirada y unas facciones duras rígidas y fuertes la veo más liviana más clara la veo hermosa bueno entonces a ver si despedimos esta grabación incluso de la hipnosis y me encantó este curso gracias Aurelio gracias Domenico gracias a los que porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y ahí eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo de ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno despide invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple lo sencillo como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda tú te acuerdas digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona correcto en Madrid en Madrid y donde más Ecuador Ecuador Montreal posiblemente Miami posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejia.com aureliomejia.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejia ponen canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio internet o el canal de de Youtube que es Domenico Leone Domenico Leone hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima aureliomejia.com